¿Qué pasa gente? Una introducción cortica cortica No se vaya En esta partida hemos jugado con la niña del aro Esa que te mira con el ojo Y te pela Y el propósito de jugar con ella era matar a alguien Porque como ya se ha visto en otros videos Estaba muy fácil matar con condena Y la verdad la partida ha sido muy buena Recuerda, directos todos los días Se me cuida, el sistema frente cabezona Cuida el video Vamos a ver que tan fuerte realmente está la Onryo Tengo esa curiosidad De saber que tan fuerte está la Onryo Voy a romper esta puerta de aquí Porque siempre me jode un montón Vale, está acá Lo ha soltado Para Jake, salta a la ventana Por acá, cae de equilibrar ¿Eso está de equilibrar? No sé, no sé, mi bro No hay palet, ¿no? Uff, aquí Aquí estás Vale Vale, vale, vale Voy para este Una vez para adelante Porque ya están colgados de A2 Incluso de A2 De A2 De A2 De A2 Por aquí hay otro Por aquí hay otro Pero no sé dónde Voy a subir a reventar Y sin escondite lo veo Ah, estaba a ver ahí Vale, qué huevo Me perdí Me perdí totalmente Vale Qué mierda Me estresé y me quedé quietico Yo como que quieto me voy a quedar Ah, mi bro De razón Es que dónde te metiste, huevona De razón, marica Esto está cerrado hasta la chimba, bro No, pues ya entendí Por qué estabas haciendo eso Mala amiga también, eh Mala amiga Estaba encerrada, güey Tremenda trampota Donde se metió, eh Comenzamos a meter condena Ahora sí Vale, rompo acá Let's go Obviamente está intentando hacer este motor Y sigue, ¿no, Jake? Y sigue, mi bro A ti también, Calvete Maldita sea Vale Va a ser algo Más condena Ah, por acá Ah, por acá Ah, por acá Ah, por acá Vale Oh No le voy a haber pegado a este No le voy a haber pegado a este Porque es mi obsesión Es la obsesión Pero lo voy a tumbar para el flagelante No debo hacerlo No debo hacerlo Adiós Impulso de estupidez Lo siento, ya lo hice Lo siento, ya lo hice Vale, vale, vale Viene por la gente La escuché La escuché La escuché Va por allá Va por allá Va por acá Va por acá Hola ¿Por qué tocas mi televisor? ¿Por qué tocas mi televisor? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Vale, TP Uy, están apagados Este televisor Lo vi, lo vi Lo vi Voy a romper el motor Y meto condena Rompo el motor Y meto condena Es lo que voy a hacer Vale, let's go Aquí va mi amigo El Jake No llegas Ya lo sabes Vuelve a saltar ¿No? Cerró Vale, allá hay Vale, lo va a tirar Obviamente Te he hecho Quería que lo tirabas Ya que tengo blood juice No llega Destaza porquería, hermano Tiene con la linterna Es que ya te escuché Iba a levantar el palet 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 Por la gente Por la gente Por eso cambió este Toma, calvete Vale, va para allá Salta a la ventana Obviamente Trump Vuela a la mierda Agilidad Se fue a la mierda Hola Interceptado Interceptado Mi papi Esta no te la esperabas ¿No? Esa no le veías feliz ¿Verdad? Mi peorito Vale, necesito tirar Condena otra vez Vale, vale, vale Ok, vamos suavemente Vamos a ver Otra condena Vamos a comenzar a meter condenas Para ver qué onda A ver si realmente Logramos matar a uno Que hueva Más bandena ¿Ya había uno? Escuché nervio Escuché nervio Pero el J-PAR Está aquí nomás El J-PAR Está aquí nomás Aquí le llego, ¿no? Oh Mierda, es que soy muy chiquito No, pero es que si me hubiera salido La mague Y yo no confié Hola ¿Cómo estás? ¿Te comiste la mague? Vale, hay unos que están que rompen y rompen la condena muy rápido Lo cual quiere decir que Ya han aprendido a jugar muy bien contra esta Han aprendido a jugar muy bien contra esta vieja Porque según recuerdo al inicio Cuando recién la habían Reworkado Estaban que peleaban mucho Porque Vaya, hay una que está rota Que aquí Calle Que toda la vaina Hola, mi bro Vale, vale No pasa nada Yo aprovecho para romper todo esto Irme allá Ajá, aquí está Vale, allá va Pero es mi obsesión Voy para acá Ya sé que volví ser Vale Vale, está por acá Está por acá Y se me perdió Vale, está sacando la cinta Aquí arriba Está ahí encima Está ahí arriba Está ahí arriba Está ahí arriba Vale Vale Vale, vale Van a ser el último motor Se tosqueó Se tosqueó bien buena Me intentó Ahí estaba El David ¿No? Sí Ahora voy acá El calvo pendejo El David Me va a terminar El de abajo Ese allá Todavía no tengo proyección Ya Vale, voy por este No deja rasguños No deja rasguños ¿A otra puerta dónde está? Vale, las dos puertas Están arriba Hola, mi bro ¿Cómo estás, mi brosito? Te pillé en plena caída Mi bro Te voy a dejar justo al lado De esta puerta ¿Y sabes por aquí? Para vigilarla Porque la otra La veo desde acá También, mira Está ahí Está ahí Está ahí arriba Él está acá ¿O está allá? Volvió, volvió, volvió Vale, la única que me queda Es sacar a David Ya Ate, corre Corre A mamarla, perrito Tenía que sacar uno de los dos Tenía que sacar uno de los dos Si no me los puedo llevar a los dos Tengo que llevarme a uno Vale, no comen tanta condena Como pensaría Utilizan mucho los casetes Ya Ya utilizan mucho los casetes Let's go GG Buena partida, bro Buena partida La verdad Me gustó Buena partida, bro Buena partida, bro Buena partida, bro